Campaña para jóvenes Jesús, el médico de los corazones rotos, está llamando a tu puerta 10 de la noche con 26 minutos nos encontramos en el auditorio central de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra acabamos de recibir el mensaje en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa con esta hermosa campaña, Jesús, el médico de los corazones rotos, está llamando a tu puerta muy buenas noches, ¿cuál es su nombre, hermanita? Alejandra Sánchez Zafasa y voy a significar lo que he podido recibir ahora cuando entré, que vine desesperadamente porque sentía un vacío en mi corazón, que me habían lastimado entré y ya el pastor Ricardo Claure estaba predicando cuando escuché las predicas me quebranté en el momento que él estaba hablando él hacía la desobediencia de los padres yo desobedecía a mi mamá en esos tiempos no hacía caso desobedecía todo lo que ella me decía el pastor decía, el pastor desobedecía a tu mamá y eso llegaba a mi vida, llegaba a mi corazón y me quebrantaba voy a pedir perdón cuando el pastor decía, pide perdón a tu mamá pide perdón por todas las cosas que hiciste y el Señor me hacía recuerdo todo, todo desde lo que le he gritado desde lo que le he hablado tantas cosas me hacía recuerdo en ese momento cuando el pastor decía esas palabras y llevó a mi vida y él pudo decir perdón a sus papás y pude perdonar pude perdonar a mi mamá cuando él dijo que nos pongamos de pie cuando yo me levanté, me puse de pie pude pedirle perdón y sentí un calumbrío sobre mi vida mis huesos estaban así poniéndose duro y el pastor decía sigue sigo orando y yo pedía Señor yo quiero, yo quiero liberarme de todo le pedía ayuda al Señor y esas horas se inhalan y exhalan y yo seguía seguía, seguía y mis huesos se ponían más duro, más fiesto y me asusté y no puede abrir mis ojos y me asusté, me asusté y le dijo por qué, por qué mi hueso se está poniendo así no lo sentía y mi mano derecha, mis huesos se ponían duro yo me asustaba mucho, mucho más y el pastor decía sigue, sigue y seguí, seguí inhalando y exhalando todo lo que había contaminado sobre mi vida y de ahí mis huesos ya se acomodaron sentí que salieron pedazos de espíritu maligno me sentía más libre más liberada de todo ahora mi corazón ya no hay nada está vacío, liviano está lleno de amor de ternura hermana, el Señor ha sanado tu corazón si hermana el Señor me restauró porque en esos tiempos que había desobedecido había algo aquí a mi vida que no podía más y ahora estoy aquí y me siento libre quien hizo la obra Jesús de Nazaret bien hermana muchas gracias hermana que el Señor te bendiga mucho amén amén campaña para jóvenes Jesús el médico de los corazones rotos está llamando a tu puerta amén 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 Gracias por ver el video.